Muy buena gente, volvemos otra vez aquí en Resident Evil 5 o Resident Evil 5 El juego que la saca con peor rima de todos En español En inglés Pero el que tiene peor rima No hombre, yo con eso no lo dudo Y nos quedamos justamente donde lo cortamos en el capítulo anterior Así que seguimos las aventuras de Shiba y Chris A ver que toca ahora, que tengo 10 balas ¡Kirk! Te puedo sacar No guardo la hierba, que no lo he probado yo de esto ¡Suscríbete a las coordenadas! ¡Suscríbete! 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 Yo no sé por qué recordaba que te curaban Te curaba, ¿no? ¡Guapísimo el cajón! ¡Nada! Estoy sentando Y aquí hay algo, ¿sabes? ¡Bien! ¡No hay nada! ¡Hostia, has roto! Tengo un flotillo El flotillo y el muertillo Como tiene la vida Yo no te había visto por aquí hierro Lo que pasa es que estaba corriendo Porque me perseguí una horda de zombies Y como que no estaba yo Para buscarla, ¿sabes? Aunque supongo que no habrá nada Porque se supone que ya hubiera escogido esas mierdas Mira, aquí se abre algo porque está... De otro golo Como que yo abrí Pero que había nada ¡Vena! ¡Estúpido! Pues sigamos para adelante Porque aquí viene haciendo lo que viene una... ¡Mierda! ¡Oh, mira! Aquí habrá algo ¡Una hierba! Está aquí, en la caseta Escuela Ah, pero es que está detrás mío Es que te he visto en tu pantalla Que está en una caja Y una casa Yo estoy rujando por dos lados No, yo estoy fuera ya Como yendo Para el siguiente nivel No, eeeeh... Ahora lo rofía y ya está Bueno... No hay igual Que la va a dar No te muevas, quédate Aquí nos curamos los dos Usa ¡Yuhuu! Bueno... Supongo que por aquí no se podrá ir Tengo una escalera por ahí abajo O es por aquí Oh, sí, hacerse subir todo al día ¿Sería por aquí? Oh, no, no, es por aquí O sí Es muy probable que sea por aquí Hay que... Mejor aquí, ¿no? Me pondré aquí abrimos Sí, no, fuera Aquí Fuera Mi pena bajar Sí, pero a lo mejor A lo mejor te he conectado con esta banda Voy por ahí si quieres Un barrilito Pues saquea, saquea Y hay... ¡Oh! Un tesoro Oh, me han dado dinero Ahí, pa'ca Haría algo... No, era agua... Azul No era... Una cosa azul pa' coger Mira, mira que estoy investigando Mira que estoy investigando y investiga tú solo Bajo, yo tengo que moverme ¿Había más sitio por ahí abajo? No Barrilito con el tazorito, ya está Pues aquí hay... Eso Hay una puerta en fuerza aquí Hay una escalera ahí abajo Yo lo puedo hacer ahí O ver... O nada Sigamos... Recorriendo el mundo De Resident Evil Bueno, África LB, LB ¡CRIS! 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 ¡Vale! ¡Ya está, hombre ya! Para que te he curado Bueno, te he dado una hierba Para que te cure Porque aquí la hierba es segura La gente Te rocían la hierba Aquí ya no está No está, no está la mejor vida ahi tiene reja, digo por puertas para que ibas va a saltar por ahi barril saquear 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 saqueo saqueo no mas cuidado para ahi voy a para allá uuuy que es un novadazo porque te has visto en tu sangre yo soy duro como un muro no pasa nada asi que ahora te tengo que un poco para arriba oh no voy a darme sola muy mal a lanzar manos abandonan uy lo que tiene 15 balas yo tengo 10 oh mira no no por culo eso lo he muerto ahora si he metido un piloto en la cara es que me gusta mas lo que hago es que a mi me pone espetar me sale su pantalla mas esta la gracia si le digo que no es que la gracia eh espera no por culo o te has visto los pensamientos oh hay algo mas free por eso oh balita vente de chan de chan de chan ha dado un chungo y oro en el a ver si te he visto no a ti no te he visto he visto entonces algo pues no se por ahí eh eh espete un gancho un gancho toma he visto algo a ver ¡Vamos, coña! ¡Qué talé! ¡Hay que irme por detrás! ¡Salí por la ventana! ¡Túlo! ¡Fuera! ¡No! ¡Ya está, no! ¡Ya dale! ¡Te lo voy a dar! ¡Pero te va a dar toda! ¡Una mierda! ¡Oye, me quedé sin bala! ¿Vos no tienes la meteladora? La meteladora me va a durar dos suspiros ¡Para! Tienes por aquí un entrao, ¿verdad? ¡Oh, mira! ¡Caona! ¡Oro! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ejá! 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 ¡Oh, vaya, vaya! ¡Ejá! ¡Oh! ¡Opame! ¡Ya tomas por culo! ¡Ya estoy haciendo modales a este! ¡Cris! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cris! ¡Ven! 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 ¡Rompelo! ¿Cuál de huella? ¿Cuál de huella? ¿Tomate? ¿Cuál de huella cuando son rojas? Es que he visto forma de cebolla, pero el juego no son rojos. O naranja, o ajín... ...o feo. ¡Ven! 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 ¡Cris! ¡Ven! 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 ¡Cris! 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 ¡Ven! ¡En acá estaba mismo la habitat! Y... Ahí sí, ahí sí, pido los juegos también. Otras escaleras. ¡Eh, te veo hasta allí! Me pero no lo sé luego. Voy de pronto. ¡Oh! Te siguen un par de bichos. ¡No! No, no, ahora bien por mí. Me siguen a ti. Es que le iba a disparar pero que va. A mi no me sigue. ¡Franco, franco! No, el del culo blanco. ¡Me disparo a la cara! ¿Dónde vas? ¡Franco! Por culo ya la negra. ¡Ya está! Cuidado con el negro. ¡Franco! ¡Vamos allá! Cuidado, te pido la cabeza. Me voy a ir a las caderillas. Al principio, ¿no? Te digo yo, ¿no? Vale, pero no tenemos que saber dónde está el principio. ¡Multa idea! Se supone que aquí hay un montón de niños. Ah, entonces veníamos. Yo te he upado. Yo tengo una pista, más o menos. No, no, no. Yo estoy respondiendo yo. Sí. ¿Estaba abierto hasta fuera? Mira el mapa. ¿Sabes el mapa? ¿Sabes el mapa? Te digo, te señalo dónde. ¿Lo ves? ¡Ay, ay, ay! Ya lo has visto. Ya es el camino. ¡Ay, ay! Yo voy a hablar con él. ¡Cris! ¡Vamos a reír! ¡Vale! 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 ¡Cris! ¿Ah? ¿Vale? Por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. ¿Vale? ¿Quieres? Es el mapa así. ¿Venga ya? ¡Oye! ¿Cómo se gracias? ¡Vamos! Balconcillo, ¡ya está! Va a hacer tu teoría de cómo usar, ¿está? Muy guay, ¿sabes? Bueno... Vamos a ver... ...que hay aquí arriba. Esto lo digo yo, es más bueno. Está cerrado desde dentro. Hay cachis... Por aquí no hay. Me pensé que iba a haber algo ahí súper guay. ¡Eh! Es una escopeta. Es una escopeta. Yo quiero mi escopeta. ¡Eh! Te veo. Desprice. Hay algo más para ir a parte de la tele. ¡No! La rota tele. Coño, el hotel de la caja tonta. ¡Qué mala! ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Está mirando la pantalla. Está mirando la pantalla. Está mirando la puerta y me perdí en contra de esto. Me juego. La verdad. Está mirando la puerta. Mira, es... ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 Tengo que ir por arriba, pero... ¿Por qué tengo otra escopeta? ¡Ahora! Me falta la escopeta, entonces. Dime que tengo 23 balas. Y ya está. Yo 10 de pistola y 70 de... ... de metralladora. Y la escopeta no sé, porque no me interesa ahora mismo. Voy a subir ante A. Hey, ¿qué pasa? Cuidado, pueden estar todavía aquí. ¿Estás bien? ¡Muy rápido, chofe esto! ¡Por culo ya! ¡Tengo una patada! ¡Patada del dragón! ¡Vamos allá! ¡Vamos cargados! ¿Esto cómo se hace? ¡Aguantazo! ¡Hostia! ¡Moreno! ¡Estás por culo ya! ¡Tengo una patada! ¡No, no, no! ¡Esto está con aquí, te vas a poner! ¡Tengo que hacer el combo otra vez, que me ha gustado! ¡Muchas gracias! ¡Mira, ya he podido ir otra vez por la patada! ¡Sí, ya sí! ¡Ponte por ahí! ¡Por ahí ya! ¡Toma ya! ¡Gracias! ¡Não, no! ¡Detンタ, neta, man! ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho? ¡Ah! Ahí está. ¡Ah! ¡Voy disparando! ¡No! ¡Pero no! ¡Me cargue! ¿Por qué tengo más que tengo 10? ¡No, no, no! ¡No me voy acabando, tío! ¿Pero cómo? ¿Yo había probado antes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Fuera! ¿Dónde está? ¡Fuera! ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está? Pero es que no se vea. ¿Queréis apocar una de estas en la pantalla diciendo... ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Bueno, acárcate, pero que te quito. Sí, sí. Aquí no tengo spray. ¡Cara! Sí, sí, sí. Es que está buscando el mío, pero no tenía. ¿Es que ha hecho TP un negro? ¿Es que me ha pegado? ¿Es que un negro? ¿Es africano? ¿Ha hecho un? ¿HTP? Uy. ¿Tú vas a querer las caletas de preguntar? ¿Tú lo vía puta? ¿Es que lo he visto un negro por ahí? A ver, yo sigo esperando mi zona. Que he venido antes... corriendo. 어쾌. A ver. Bueno. Viene muchas cosas, ¿verdad? Hay una puerta Quieren llevar a algún lado Vale, ahora vienen para acá Aplota todo Aplota, Aplota, Aplota No he usado nunca la granada, ¿sabes? Ah mira, tengo una granada ingeniería Aquí está cerrado Porque hay un candado Si tengo un tiro, tampoco el candado Barrile, barrile, barrile ¡Placa! ¡Barrile, barrile! ¡Barrile, barrile! ¡Placa! ¡Joder, no me hagas! Te dejo las balas de... ¡Eh, me robó! ¡Vas a robar dinero! ¡Vas a robar dinero! ¿Vas a robar? ¿Me has cogido? Yo no he ganado Ah bueno, pues yo he ganado granada ¿Qué he visto como algo rojo? El rojo es que es munición, ¿qué hará? Y azul es que es dinero En general Ya, pero como lo he visto rojo Si, si, si Y las de metradoras, suelen más... Es rojo pero suele la cajita azul Si, lo que pasa es que la cajita es muy grande Entonces se nota un poco Es por eso Pero en la granada... Nada Es chiquitita Las granadas se parecen bastante a las estas Si, porque es verdecilla Bueno, no puedo ver que sea verdecilla Pero allá Oh 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 Es algo malo, no me gusta Vale 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 No, no te das dinero Mátala, mátala No, no te das dinero He matado a una rata, te no mando dinero. Con solo la gallina, ya te dan huevos. ¡No! ¡Me ha ajustado, cabrón! Va, ya ya. Tiene punta bien para no gastar. Bueno, gasto, vale. No me gasto aún. Goteas y no es lobo, dices. ¡Hostia! ¡Me ha muerto el colega! Me ha sumado a los negros. ¿Tienes un negro, no? No, pero también tienes balas. ¿Dónde tienes balas? ¡Es del equipo alfa! ¡Se ha muerto! Esto sí, esto sí. Es que ya he dicho que voy allá y digo que un negro. Y como estamos en África, es lo normal. Por probabilidad, lo más normal es que deshaga un negro. O deshaga un de estos, el que no es negro. Que también está por ahí enemigo de reyes y lo digo. Derriba, que igual derriba. ¡Ah! Vale. Me han mandado... Municiones de pistolas. Vi llevarme una. Es que por un momento pensaba que era de Franco he tirado la munición. Vale. Bueno, porra con la otra. ¿Dinero? Sí. De hecho, ahora me sale en plan... ¡Oh! Que el niño se comparte. Sí, sí. Bueno, no sé. Realmente no es que se comparte, es que se duplica. Sí, para que todos puedan comprar copitas. Sí. ¿Qué diablos ha sucedido aquí? Algo muy malo. Oh, a un negro. ¿A un negro? Ya, pero ya que estaba dicho que había un negro. Hey. ¿Quién hizo esto? Algo nos atacó. Irving. Se salió. Se salió. Se salió. Se salió. ¿Se salió? ¿Qué es esto? Se salió. En relación con el negocio. Me descaré de su computadora. ¡Oh! Tienes que ir a la Agencia. Tienes que ir a la Agencia. Hey. Hey, hang in there. Tienes que ir a la Agencia. I saw someone. But they ran away. Kirk, do you copy? We got the data. But Alpha Team is down. Moving got away. Ok. Ingeniera. Relace la data de vehículo en la instalación de Ventura. Copy that. Creo que me había dado un disco duro. Ahí está, espera. Y si me dan un disco duro lleno de sangre, como que se ha muerto el disco duro, ¿sabes? Ya lo ves. Pero no me lo han dado ni caja de nadie, como si lo han arrancado de ordenador. Me han dado el disco duro. No me lo han dado ni caja. A ver, ya lo han dado. Esa no lo aguanta. Si le pego un golpe no se rompe ni caja ni nada. Mira las puertas que tienen abiertas, macho. No, que hay que cargar la zona. Oh mira, tiene la metrisa de la espalda. No me había dado cuenta. Oh mira, mírame. Oh no, ahí se ve mejor. ¿Cómo cambia de arma? Si, pero que hace la arma y se teletransporta, ¿sabes? Es lo que hay. Descendemos al abismo, a las profundidades. Guardando, no me gusta. Tengo 53 balas de pistola, creo que además va a ser patino. 5, ya me tengo 10. ¿Y el metereador la tiro mucho? 45, 45, 45. ¡Aaaaaa! Ya me acuerdo del bicho. Es gracioso. Es del horno. Es gracioso. Que de un lanzacovete se muere. Aquí todo se mueve con un lanzacovete. Pero ese especialmente se muere antes. ¡Colega! ¿Cómo va super bien? Lo han hecho mierda. Estamos ahí de compras. Vale, vale. Aquí me dice... Oh, me falta una llave. No hay más cosas por aquí, ¿no? No. Ahora vamos a ver cómo se lleva el cadáver, creo. No, no era este que se lleva... ¿He visto? No, no se lleva nada. Qué tiempo. Es que se lo llevaba. ¡Uf! ¡Mmm! Ya le da más miedo. Ya me estoy corrando más de la zona. Sí, esto es una mierda. Es... Una babosa... de... Dentáculo. Y es que me lanzacovete y hace... ¡Pum! Listo. Sí. Vamos a ir de compranda. Y es verdad, hay oro. Vale, mira que hay ahí. La llave. Ahí abajo. Tengo la sensación de que... Tenemos que dejarlo aquí encerrado, ¿verdad? Sí, pues tenías que prenderle fuego. Por eso el lanzacuete no reventaba. ¿Pero antes? Sí, sí, obviamente. ¿Pero antes de coñar? Ahora yo... Ah, no. Me he intentado evitarlo. Cojo la llave. Si yo hago esto, ¿qué pasa? Para ahí, más o menos... Cogiendo. Cierra la puerta. Madre, para que el bicho no escape. Y prende fuego, ¿no? Sí. ¡Uff! Hay que correr, ¿eh? Ya, ya. Hombre, que si... Con eso se abre el bicho... Vale. Lo robo ya, ¿no? Sí. ¡Eh! Hemos cogido... Punto de control. Normal. Vale. Espérate, ¿eh? Sí, yo voy tranquilito. No, yo quiero tumbarla. Ahí está, preparado. No, deja estar preparado. No. Solamente esa mineta. Pues venga. Ay, qué susto. Aquí viene el bicho. Pero no es que te de susto, que es el primer jefe. Da igual. Es que no tengo balas. Bueno, tengo 50 balas, pero después pocas. Y tiene balas. Para mí son pocas. Eso por todo tanto. Tanta la pena. Está bueno. Algo malo. Y tentaculoso. Esto es lo japo. Un pasillo, ¿sabes? No, he equivocado, he equivocado. Vamos. Cúmbate. ¿Qué tal? Ah... No, no. No, no. ¡Qué puta! ¿Es que se cruzaba? No, ¿qué? ¿Qué es? Me he reventado la vida, cabronazo. No sé. No sé qué es como antes. No te da la vuelta. No me da la vuelta. No me da vuelta. ¡Ah! Va a caer del techo o algo así. Ahí. Aquí viene, aquí viene. ¡Ah! Yo llego otra vez. Ahí tengo mucho encima. Es peinando los bichos. No. He disparado. Vale, lo que tenemos que... Acorrarlo ahí dentro. Sí. Tengo que pararnos un poquito. Vamos. Es que pensaba que era el hidrógeno. No que era... Yo que sé que... A ver si me siguen... ¿Está ahí? Sí. Que vengan para acá. Que vengan para acá. ¡Lol! He tirado un tío. Un tiro. Ah, vale. Así que pensé que se había muerto. Lo que es eso, es que se mete aquí dentro y te lo tira la balanza. Tengo que ir por aquí. Creo que es mejor. Porque tiene la balanza que estoy acá. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está dentro? ¿Está dentro? ¿Está dentro? ¿Está dentro? Yo no me doy la balanza, eh. Yo estoy fuera. ¿Está dentro? ¡Lajo puta! ¿Qué? ¿Té tapado? ¿Té tapado? ¿Té tapado? ¡Suscríbete al canal! 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 apuntación y esas mierda. Las apuntaciones no son... dinero, ¿verdad? Creo que no, creo que no. Tenemos algo nuevo para comprar, que tenemos que comprar. Ah, las copetas, que seguramente no lo habíamos visto. Estaba por ahí perdida. Y el chalequito de combate. ¿Qué dice? ¿Qué hace? Bueno, pues con esto y un bizcocho, hasta el próximo día a las 8 o no, ya según vosotros queréis verlo a la hora que os dé la gana. Pues lo dicho, nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado y hasta el próximo.